Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche Tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas, te confesé mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados y Tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Amén. Salmo 32 3 al 7 Ven Espíritu Divino de Dios, ven este nuevo día a mi corazón, y llena mi vida, lléname de esa fuerza viva, y permíteme gozarme en la presencia de nuestro Señor, en estos momentos en los que elevo mi clamor, para que ante su trono llegue mi oración. Te alabo y te bendigo y te doy gracia, Dios Altísimo, Señor. He despertado, Señor, y lo primero que llega a mi corazón es Tu presencia para darte gracias. Gracias, gracias por darme la oportunidad de un día más. Levanta el sol, mi Dios, y así te pido que en este día me levantes, lleno de fuerza, lleno de luz, lleno de Tu fuerza viva. Padre Celestial, te pido, permite que en esta nueva mañana, y a lo largo de este día, esa luz que viene de Tu gloria, despeje en mí cualquier sentimiento de duda, cualquier rastro de tristeza, que Tu luz divina y Tu fuerza divina me liberen de cualquier desesperanza o preocupación que agobian a mi mente y a mi corazón. envíame, Señor, Tu Santo Espíritu y las grandes maravillas en mí. Dame la fuerza, dame la confianza, dame la valentía y la sabiduría que necesito para afrontar, Señor, junto a Ti todo cuanto me tocará en este día, todos mis planes, todas mis reuniones, todas mis citas, todos mis retos. Tú sabes todo cuanto tengo que vivir y por eso me encomiendo a Ti que seas Tú mi guía, que seas Tú mi fuente de inspiración, que Tus bendiciones llenen lo más profundo de mi ser, que Tus bendiciones inunden mi hogar, que Tus bendiciones iluminen los pasos de mis seres amados, que Tus bendiciones, Señor, devuelvan al mundo la fe, el amor, la paz, la alegría de vivir. Envuélveme, Señor, envuélveme en ese amor divino que viene de Ti y envuelve a mi hogar con todos los que en él vivimos, llénanos de ese amor profundo capaz de sanar, de liberar, de transformar. Mira, Señor, mira nuestro corazón porque Tú lo puedes ver. Perdón, perdón te pedimos por todo cuanto hemos hecho, pensado, dicho o dejado de hacer. Tú tienes, Señor, todo el poder, por eso me refugio en Ti, que me concedas el perdón por mis debilidades y me ayudes a ser mejor. Yo te ruego, mi Dios, que mis seres amados puedan conocerte, que hoy Tu gracia y Tu amor sobre ellos descienda generosamente y déjales sentir Tu presencia. En esta mañana, mi Dios, quizás muchos hermanos y hermanas alrededor de Tu obra, esta creación hermosa, estén tristes, desesperanzados, afligidos, angustiados, unos por no tener el empleo, por no tener cómo llevar a su casa el sustento para su familia, otros quizás porque estén recibiendo terribles noticias, otros porque tengan el corazón herido por una desilusión, por una traición, por un desprecio, otros, Señor, porque puedan estar temerosos de enfrentar lo que este día les espera, sus planes, sus reuniones, sus exámenes del colegio o de la universidad, otros, Señor, confundidos, otros, Señor, perdidos en los vicios, y otros, Señor, confiando en Tu poder. Yo te pido a todos, incluso a los que no creen, no aman, no esperan y no confían, Dios, envuélvenos, sopla sobre nosotros, y danos vida nueva, disipa las tinieblas que se empeñan en confundirnos, disipa, Señor, esas tristezas que se empeñan en robarnos la esperanza y el deseo de vivir. no permita, Señor, que las espesas tinieblas del diablo y sus demonios sigan destruyendo Tu obra, que nuestra oración, Padre, sea de Tu agrado y que Tu gracia, que Tu amor, desciendan sobre nosotros y con Tu mano poderosa ven a defendernos, líbranos de los hombres malvados, de aquellos, Señor, que no creen y no esperan y que levantan, Señor, calumnias que se alían a las fuerzas del mal para tentar contra Tu obra la que espera y la que te ama, la que confía y la que cree. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, reprende a Satanás y a sus demonios y reprende a todos los hombres de corazón duro y malvado. A Ti clamamos, amado Dios, te suplicamos, manténnos firmes en esa confianza de saber que un día te veremos cara a cara mientras dure nuestra vida. Concédenos Tu gracia, concédenos la alegría de vivir llenos de Tu amor. manténnos, Señor, bajo Tu amparo y bajo Tus bendiciones. Amado Señor, en Tus manos dejo cada una de mis actividades para este día y te encomiendo las de mi familia, las de mis seres amados y las de aquellos que se encomiendan a nuestra oración. Te suplico, guíame, toma control de mis acciones, ayúdame a alcanzar mis propósitos. Ayúdame, Señor, a solventar esta difícil situación que me genera incertidumbre y duda. Líbrame de ese temor que me acecha y trata de envolverme, aleja al enemigo malintencionado de mi vida y permíteme avanzar de Tu mano por caminos de alegría, de paz, de bendición, lleno de salud, de cuerpo y de alma y lleno de prosperidad, Señor. Yo te pongo mi vida y mis más grandes anhelos los entrego a Tu cuidado porque confío en Ti y porque nada hay imposible para Ti. Yo creo en Tu palabra, confío en Tus promesas y porque sé que Tu palabra es eterna, porque no desprecias un corazón arrepentido ni una oración hecha con fe. Me encomiendo a Ti y encomiendo a los míos. Ten compasión de los hermanos que hoy no tienen esperanza de aquellos perdidos por el mundo sin consuelo y sin razón. Por ellos te pido por los que no tienen que comer, por los que hoy, Señor, están atravesando la pérdida de un ser amado, la terrible situación de tomar decisiones muy difíciles. Pon paz en nuestros corazones. Jesús, todo lo puedes. Desde la cruz nos perdonaste. Nuestro Padre respondió a Tu clamor cuando dijiste en aquel momento de angustia, agonizante en aquella cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que hoy, amado Jesús, aquella desolación que sentiste y aquel abandono en el Calvario, veas Tú en nosotros similar situación y como Tú dijiste, hoy te decimos Eloí, Eloí, Lemás, Bactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Danos la confianza de que nunca nos dejas y esa respuesta que nuestro Padre te dio, Jesús, tenla con nosotros, Tú prometiste misericordia, Tú prometiste, Señor, dar paz y consolar al afligido, dar amor, ayudarnos cuando a lo largo del camino el cansancio nos agobie. Aquí estamos ante Ti, Señor, Tú conoces nuestras luchas, Tú conoces cuánto hemos intentado levantar y cuántos golpes nos intentan hacer caer de nuevo. No permitas, no permitas que nos roben la esperanza, Señor, no permitas que sigamos siendo presa fácil de aquellos que se ensañan, Señor, que se alían a las fuerzas perversas para confundirnos. Míranos, Dios, devuélvenos la alegría, devuélvenos, Señor, ese deseo de continuar. Camina junto a nosotros. Hoy alzo mis manos al cielo y creo que me has escuchado. Hoy me lleno de fe y de esperanza. Fortaléceme Tú, Señor, mi fe es débil. Porque contigo, mi Dios, tengo la seguridad de que a lo largo de mi día todo saldrá bien, que por donde vaya encontraré dicha y bendición que mis más urgentes necesidades. Tú harás el milagro, un milagro te pido. Te pido un milagro, Señor, en estos momentos en que mi corazón, mi mente, mi alma y todo mi ser se postra ante Ti para reconocerte como Dios, trino, santo y puro, omnipotente. creo, mi Dios, que todo lo puedes. Creo que Jesús es Tu amado Hijo, el Mesías, el que había de venir. Toma mi mano, Padre, por el calvario de nuestro amado Jesús en este nuevo día, camina conmigo y ayúdame, Señor, a que ya no hayan dudas en mi alma, en mi mente ni en mi corazón. Ayúdame, Cristo, a encontrar la luz. Disipa, Señor, la duda. Disipa, Señor, la confusión. Ayúdame a tomar las más sabias decisiones. Yo te las entrego a Ti. Yo soy Tu criatura. Tú eres mi Padre. Todo lo puedes. Yo no quiero vivir en tristeza ni en duda. Tú puedes, Señor, levantarme y a Ti clamo ante el mundo. Levántame. Ayúdame. Piedad y misericordia, Padre, te pido. Piedad y misericordia, Jesús, te ruego, danos la alegría de vivir en la paz. No permitas que el malvado diga, le hemos destruido. Proclamo Tu grandeza de Dios y Señor y sé que el demonio te conoce, te teme y te obedece. Y en Tu nombre, Jesús, clamo a mi Padre del cielo que venga a liberarme y a defenderme. Levántame, Señor, en este día y que mis sueños más anhelados se hagan realidad. Que Tu amor y Tus bendiciones desciendan sobre nosotros y que Tu gracia nos acompañe siempre. A Ti te lo pido, Padre de la gloria, Dios altísimo, Señor omnipotente, mi Dios, trino, santo y puro, Padre, Hijo y Espíritu Santo y me levanto confiado, camino confiado porque Tú vas conmigo. Te doy gracias, te alabo y te bendigo, mi buen Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Ti, Señor. Gracias, Señor. Lléname de Ti y camina conmigo donde quiera que yo vaya. Amén. Aleluya. Gloria a Ti, Señor. Gloria a Ti, Señor. Aleluya, Señor.